Sexta parte La corrección, la esclavitud y el poder milagroso de la certeza Cada uno de nosotros viene a este mundo para corregir algo Puede ser el equipaje que hemos traído con nosotros de vidas anteriores O situaciones en las que hemos generado un cortocircuito en algún punto de nuestra vida actual Cada vez que no logramos resistirnos a nuestro comportamiento reactivo Tenemos que corregir nuestra falla Este concepto se llama Tikkun Que literalmente significa corrección Tikkun significa que podemos reparar y corregir cualquier aspecto de nosotros mismos O de nuestro comportamiento que sea reactivo, egoísta o que esté bloqueado Podemos tener una conexión o un Tikkun con el dinero Las personas, la salud, las amistades o las relaciones Hay una forma fácil de identificar nuestro Tikkun personal Aquello que es dolorosamente incómodo para nosotros Forma parte de nuestro Tikkun Todas las personas que están en nuestra vida Y que nos irritan son parte de nuestro Tikkun Si nos cuesta decir que no porque nos gusta complacer a los demás Este es nuestro Tikkun Y necesita ser corregido Si nos da vergüenza dar un paso adelante cuando debemos ser asertivos Esta también es un área que debemos corregir Si nos resulta difícil hacer frente a un empleado o un jefe Podemos encontrar la causa raíz en el concepto del Tikkun Cuando no logramos hacer una corrección Nuestro Tikkun se vuelve más difícil de alcanzar No solo tenemos que enfrentarnos al problema de nuevo Sino que nos resultará mucho más difícil activar la resistencia Este rasgo reactivo en particular Se hace más grande y el oponente también se vuelve más fuerte Y estas mismas correcciones pueden aparecer Una y otra vez en nuestra vida presente Así como en futuras encarnaciones Hasta que se resuelvan A veces resulta demasiado fácil culpar al comportamiento De una vida pasada de nuestros problemas en esta vida Con frecuencia Hacemos suficientes acciones reactivas y negativas Aquí en esta vida para garantizar el caos que nos aflige Puede que no veamos nuestro Tikkun ahora mismo Pero al menos somos conscientes de que tenemos Algunas correcciones que hacer A menos que seamos santos Este es el primer paso Luego tenemos que identificar nuestros problemas esenciales Cuando nos provocan A menudo logramos ocultar muy bien nuestro Tikkun Incluso de nosotros mismos Estamos demasiado ocupados Intentando mostrar al mundo lo perfectos que somos Por lo tanto El primer paso en el trabajo con nuestro Tikkun Es empezar a reconocer el equipaje que estamos cargando Para hacerlo debemos darnos cuenta de que el universo es un gran espejo Observamos a nuestro mundo Nuestros amigos Nuestra familia Y preguntamos ¿Qué vemos en los demás que nos provoca? La respuesta es La respuesta es Los rasgos que nos molestan en los demás Son los mismos rasgos que no nos gustan de nosotros mismos El universo entero nos ayuda a reflejar nuestro Tikkun ¿Qué cosas nos irritan de las acciones y los comportamientos de los demás? ¿Nos molesta que nuestros amigos lleguen tarde? ¿Parece que no son capaces de ver que eso es una falta de respeto Y nos parece increíble que no se den cuenta? ¿Nos ofende que algunas personas sean groseras, secas o bruscas? ¿O cuando las personas tardan mucho en decirnos algo? ¿Por qué están malgastando nuestro tiempo? Cada vez que alguien nos provoca Es una llamada para que prestemos atención A un aspecto de nuestra reactividad personal O Tikkun que necesita un ajuste Sea lo que sea que nos provoque Es algo que necesitamos cambiar en nosotros mismos El universo está trabajando en colaboración con nosotros Para que podamos transformarnos Y trasladarnos al siguiente nivel de nuestro desarrollo personal Sin este proceso estaríamos viviendo en una fantasía de negación En la que todo está perfectamente organizado Y fluyendo hermosamente Pero si este fuera el caso Entonces ¿Para qué vinimos a este mundo físico en primer lugar? Ahora ya sabes cuál es la respuesta Tiene que haber algo que hemos venido a corregir O no estaríamos aquí La búsqueda de nuestro Tikkun Que nos provoquen es una forma de descubrir Esos rasgos que necesitamos corregir Otra forma de vislumbrar nuestro Tikkun Es buscando patrones repetitivos Que nos limitan o nos bloquean Es como la película El día de la marmota Groundhog Day En la cual suceden las mismas cosas Día tras día El personaje que interpreta Bill Murray Se tropieza una y otra vez Con la acera Y cae en el mismo charco Hasta que se produce en él Un cambio de conciencia Que le lleva a cambiar sus acciones Entonces Y sólo entonces Su vida sigue avanzando Todos tenemos hábitos y patrones Y necesitamos reconocerlos como tales O nunca cambiaremos Tenemos que buscar los patrones de nuestra vida Que no nos traen alegría ¿Tiendes a tener el mismo tipo de relaciones sin futuro? ¿Tienes el patrón de alejar a las personas de tu vida? ¿Eliges siempre parejas que son emocionalmente inaccesibles? Una cosa siempre será cierta en relación a las personas Cuyo Tikkun es verse como víctimas Se sabotearían a sí mismas una y otra vez Si empiezan a tener éxito en algún área de su vida Lo echarán a perder en algún momento Para evitar La posibilidad de una futura decepción Sabotearán una relación engañando a su pareja O convenciendo a la otra persona De que no la merece Sabotearán una oportunidad de trabajo Incumpliendo el acuerdo No asistiendo a su trabajo O siendo excéntrico La manifestación del autosabotaje cambia Pero el patrón subyacente sigue siendo el mismo Es asombroso ver Cómo pensamos que todos somos personas bastante listas Despiertas y hábiles No obstante Con frecuencia Empezamos a ver nuestros propios patrones de comportamiento Solo después de atravesar una crisis Ciertamente Pocas personas eligen un camino espiritual O se involucran en un autoanálisis serio Cuando todo va bien Cuando se trata de el ticún Es como si estuviéramos pelando una cebolla Hay muchas capas que pelar Antes de llegar al centro Y esto lleva tiempo y esfuerzo Pero si estamos juzgando constantemente a los demás En lugar de ver nuestras cualidades negativas propias Seguiremos alimentando nuestro ego Y viviendo en la negación Mientras sigamos viviendo estos patrones negativos Será difícil que descubramos nuestros problemas esenciales Sin tener que trabajar duro para conseguir verlos Es importante saber que puede llegar un momento En el que el mismo detonante que puede habernos molestado Durante años Deje de generar la misma respuesta La gente siempre chismeará o será negativa Siempre existirá la queja Pero una vez que desarrollemos la resiliencia Y las certezas suficientes En quiénes somos Y lo que estamos haciendo Cuando aparezcan estas personas Su comportamiento dejará de afectarnos De la misma manera Ellas no habrán cambiado Pero nuestra respuesta a ellos Sí lo habrá hecho Esto es un indicativo de que De alguna forma Hemos trabajado y corregido Ese aspecto en particular De nuestro ticún Estos problemas y desafíos esenciales Volverán a surgir una y otra vez Hasta que los hayamos corregido Un estudiante me preguntó una vez ¿Merece la pena todo el esfuerzo Por cambiarme a mí mismo? ¿Hago todo este trabajo Y luego Dentro de 50 años En mi lecho de muerte Obtengo la satisfacción que me he ganado? Él estaba pasando por alto Un punto importante El proceso es la satisfacción No se trata de esperar 50 años Para obtener nuestra recompensa A medida que eliminamos capas Estamos revelando más y más luz El alivio y la satisfacción Aparecen a medida que arrancamos esas capas Podemos estar buscando Nuestros problemas esenciales Pero incluso antes de encontrarlos Cosechamos la satisfacción que viene Con el proceso en sí mismo Como ya hemos visto Si estamos en un camino de reactividad y ego Estamos encaminados hacia la oscuridad Pero si empezamos a transitar El camino hacia la luz Esta saldrá a nuestro encuentro Antes de que lleguemos a nuestro destino Muévete hacia la luz Y la luz se moverá hacia ti No vamos a encontrar Nuestros problemas esenciales de inmediato Esa es la naturaleza del Tikún Pero la búsqueda en sí misma Está llena de recompensas Y detrás del Tikún Detrás del ego y del caos La luz está esperando ser revelada Ejercicio Descubre tu Tikún Hacerte las siguientes preguntas Puede ayudarte a descubrir tu propio Tikún Número 1 ¿Dónde se muestra mi Tikún? ¿Cuáles son mis rasgos negativos? ¿Dónde necesito hacer mi corrección? ¿Soy perezoso? ¿Postergo las cosas? ¿Qué hace que me enfade? ¿Tengo mal genio? ¿Tengo problemas para comunicarme? ¿Soy impaciente cuando me estreso? ¿Actuo como juez o crítico? 2 ¿Qué me molesta de los demás? ¿Qué es lo que me altera? ¿Ocurre cuando las personas me decepcionan o me defraudan? ¿Sucede cuando una persona es grosera, seca y desconsiderada? ¿Cuándo no soy apreciado? ¿Acaso es cuando mis amigos o familiares gritan o discuten? Aprende a identificar lo que dispara tus reacciones. Estas son las cualidades que no te gustan de los demás y que necesitas corregir en ti mismo. 3. ¿Cómo estoy estancado en mi realidad del 1%? Mis 5 sentidos, mi intelecto y mi ego. ¿Cómo puedo identificar de qué formas estoy estancado? ¿Hay patrones en mi vida o tengo ciertos hábitos que evitan que experimente alegría y plenitud? 1. Sé atento de tus intentos por descubrir estos patrones y hábitos. 2. Pregunta a tus amigos. 3. Guarda un registro de lo que vas encontrando escribiéndolo en tu diario. 4. Una de las cosas que podemos hacer si no estamos seguros de lo que vinimos a corregir es preguntar. 5. Pregunta a un amigo o a un socio o a alguien en quien confíes. 6. ¿Ves algún patrón con el que tiendo a tropezarme repetidamente en mi camino? 7. Sin embargo, en este trabajo tenemos que estar dispuestos a buscar aquello que no podemos ver fácilmente, los aspectos ocultos de nuestro ego a nivel de la semilla, los cuales vinimos a corregir en este mundo y en esta vida. Habiendo descubierto la importancia de revelar el trabajo que vinimos a hacer, ha llegado el momento de exponer otra de las armas en el arsenal del oponente. 7. El pacto con Fausto. 7. Siempre que las cosas empiezan a ir realmente bien, resulta muy fácil caer en la trampa de creer que los buenos tiempos nunca se acaban. 8. Nos volvemos arrogantes y creemos que somos infalibles. 9. La luz viene de dos fuentes, el creador y el oponente. Recuerda, la luz del creador es una llama eterna, mientras que la luz del oponente es el destello brillante de una dinamita. 9. Cuando buscamos el éxito con el comportamiento reactivo, nuestro éxito viene del oponente. Cuanto más reactivos somos, más éxito generamos, aunque a un precio muy alto. Nunca antes en la historia han sido tan evidentes los efectos de nuestro deseo inmediato y egoísta del éxito a cualquier precio. 10. Madoff se ha convertido en un verbo. 11. El derrame del petróleo de la BP en el Golfo se considera ahora el peor desastre medioambiental de la historia creada por el hombre. 12. Nuestro ego nos permite pensar que estamos surfeando en la ola del éxito. 13. Nos convence de que somos infalibles, solo hasta que la ola desciende. 14. Desde una perspectiva cabalística, el mito fáustico de vender el alma al diablo está muy cerca de la verdad. 15. El principio fáustico está en funcionamiento casi a diario. 16. Sé reactivo y el oponente te dará tus deseos de luz. 17. Cuando se te quita la luz, el oponente sigue conservando la luz del creador. 18. ¿Y tú? 19. Tú consigues conservar el caos que sigue a la explosión de la dinamita. 20. El oponente aparecerá para pagarnos bien durante un tiempo. 21. Sólo para mantenernos en un estado mental reactivo. 22. En otras palabras, nos da una dinamita con una mecha muy larga, el tiempo, para que la ilusión del éxito y la luz dure más tiempo. 23. Cuando estamos volando alto, creemos que somos artífices brillantes de nuestro propio éxito. 24. Nuestro ego se infla hasta el tamaño del globo de Goodyear. 24. Y está igual de lleno de aire caliente. 25. Y luego, cuando menos lo esperamos, se desinfla. 25. La esclavitud Gracias a Cecil B. de Mill, muchas personas están familiarizadas con el relato bíblico del Éxodo, también conocido como la Historia de los Diez Mandamientos. 26. Pero la mayoría de nosotros no estamos familiarizados con el significado espiritual oculto de esta historia y su relevancia en nuestra propia vida. 26. La historia del Éxodo nos cuenta que los israelitas vivieron como esclavos durante 400 años en Egipto. 27. Fueron esclavos e hijos de esclavos, y fueron mantenidos en cautiverio por una serie de faraones despiadados que gobernaron Egipto. 28. Entonces, llegó un gran líder llamado Moisés, quien, en una misión de Dios, ganó la libertad de su pueblo. 29. Moisés guió a los antiguos esclavos durante un largo y ardo viaje que incluyó el famoso desvío a través del Mar Rojo, y llevó a los israelitas hasta el monte Sinaí, donde tenían una cita con el destino. 29. Pero ahora viene la parte interesante. 30. Después de ser salvados de Egipto, los israelitas estaban saboreando la libertad por primera vez en siglos. 30. Sin embargo, aún así se quejaban. 31. Lloriqueaban y refunfuñaban en el momento en que las cosas se ponían un poco peliagudas en el desierto. 31. De hecho, suplicaron a Moisés que les llevara de regreso a Egipto, de regreso a la esclavitud. 31. El Zohar explica que toda esta historia fue escrita en código. 32. Egipto es una palabra codificada para nuestra existencia en este mundo físico. 33. Faraón es una palabra codificada para el ego humano y la naturaleza de la humanidad incesantemente reactiva, egocéntrica e intolerante. 34. Por lo tanto, cualquier aspecto de nuestra naturaleza que nos controla se denomina faraón, entre los cuales se incluyen miedo, ira, competitividad, inseguridad, baja autoestima, egoísmo, envidia, ansiedad, impaciencia e intolerancia. 35. Todas estas emociones nacen del ego, nos controlan y nos encarcelan. Son la bola y la cadena que nos impiden seguir avanzando. 36. Son las esposas que nos constriñen, las barras de hierro que nos atrapan y los látigos que nos torturan. 37. Esta es la relación amo-esclavo más antigua de la creación y adopta muchas formas distintas. 38. Estamos aprisionados por los aspectos de nuestra existencia material, basados en el ego, automóviles, ropa, casas de lujo, prestigio, poder y posición social. 39. Somos esclavos de nuestros caprichos reactivos y nuestros deseos egocéntricos. 39. Somos cautivos de nuestro miedo y nuestras dudas. 40. Somos prisioneros de las percepciones que los demás tienen de nosotros. 41. Estamos encarcelados por nuestra necesidad desesperada de la aceptación de otras personas. 41. Somos rehenes de la necesidad constante de superar a nuestros amigos y colegas. 41. Algunos de nosotros estamos atrapados en nuestros trabajos y carreras profesionales. 42. Otros están atados y amordazados en sus matrimonios o relaciones. 42. Todos nosotros somos esclavos del mundo físico que nos rodea. 43. Pero con la conciencia de que todavía estamos presos en Egipto, todavía somos esclavos de nuestro ego. 44. Podemos obtener la llave que abre las cadenas y nos otorga la libertad, 45. Más grande que el ser humano puede llegar a conocer. 45. El poder de la certeza 46. El principio de la certeza 47. Mientras huían de los egipcios, los israelitas estaban atrapados a orillas del Mar Rojo. 47. El faraón y su ejército avanzaban rápidamente hacia ellos, decididos a aniquilarlos totalmente. 48. Entonces, el Mar Rojo se partió, produciendo dos paredes de agua que llegaban hasta el cielo, 49. Y que en su base había terreno y un camino para que los israelitas cruzaran hacia la libertad. 49. Según el Soar, todas las aguas de la tierra se dividieron y se elevaron hasta los cielos. 50. Como el faraón y su ejército estaban alcanzando a los israelitas, 51. Moisés le suplicó a Dios que les ayudara. 51. El Soar explica que Dios contestó con una misteriosa pregunta. 52. ¿Por qué me llaman a mí? 53. Oculta en el interior de esta pregunta, hay una profunda verdad espiritual. 53. ¿No fue Dios quien partió el Mar Rojo en nombre de los israelitas? 54. Pero si el Creador Todopoderoso no partió las aguas, ¿quién lo hizo? 54. Encontramos la respuesta a esta pregunta siempre que nos enfrentamos a una gran dificultad en nuestra vida. 55. Por ejemplo, milenios después del incidente del Mar Rojo, hubo una crisis en un pequeño negocio estadounidense que pertenecía a un estudiante del centro de Cábala. 55. No se trataba de la situación de vida o muerte en la que estaban los israelitas en el Mar Rojo, 55. Aunque para este estudiante era bastante similar. 55. Los nombres se han modificado, pero la historia es cierta. 55. Michael tenía un pequeño negocio de venta directa con oficinas en varias ciudades de Norteamérica. 55. Después de uno de los mejores trimestres de ventas de la historia en su compañía, 55. Michael se fue a Miami con su esposa y sus hijos para pasar ahí 10 días de vacaciones. 56. El primer día que Michael regresó de las vacaciones, su contador entró en su oficina. 56. Con una incomodidad obvia, el contador le explicó que uno de los jefes de venta de la compañía que había cobrado unas ventas sustanciosas durante las últimas tres semanas de diciembre, no había llegado a ingresar el dinero en la cuenta bancaria de la compañía. Y lo que es peor, se trataba del mejor jefe de ventas de la oficina y que daba mejores resultados de toda la compañía. 57. ¿Cuánto dinero nos falta?, preguntó Michael. Su contador tragó saliva y le dijo, 105 mil dólares. Michael se sirvió un vaso de agua y tomó un pequeño sorbo. Tal como Michael lo recuerda ahora, en aquel momento tenía que tomar una decisión importante, y tenía que hacerlo rápido. 58. Podía practicar lo que había aprendido en mis clases de cábala, o podía tirarlo todo por la ventana debido a la gran cantidad de dinero que estaba en juego. Todo dependía de mí. Ha pasado mucho tiempo desde la división del Mar Rojo, pero fue el conocimiento de la cábala lo que permitió tanto a los antiguos israelitas como al hombre de negocios moderno descubrir la sorprendente solución a sus problemas. Michael tenía que tomar una decisión en aquel momento. ¿Debía reaccionar con miedo, pánico e ira, o debía poner en práctica lo que había aprendido en sus estudios de cábala, incluyendo la lección oculta en la división del Mar Rojo, y elegir la alternativa proactiva? Esto es lo que Michael había aprendido de la historia de los israelitas cuando se encontraron en el borde de la destrucción. Los israelitas en efecto escaparon, y sí, el Mar Rojo se partió. Pero no fue Dios quien lo hizo. Cuando Dios le preguntó a Moisés por qué le llamaba a él, Dios estaba dando a entender que Moisés y los israelitas tenían el poder de dividir el mar por su cuenta. Dios estaba revelando una de las leyes espirituales de la vida. Vence a tu propia naturaleza reactiva, y los cielos te ayudarán a vencer a las leyes de la madre naturaleza. Pues ambas están íntimamente relacionadas. Hacer esto requiere una certeza total. Y este es el significado oculto de la historia del Mar Rojo. Los israelitas se vieron forzados a meterse en las aguas y proceder con total certeza antes de que una sola gota empezara a hacerse a un lado. Se les requirió que hicieran resistencia a la incertidumbre que estaba arraigada en su naturaleza. De hecho, el Zohar nos dice que el Mar Rojo no se dividió hasta que las aguas habían alcanzado las narices de los israelitas. Solo entonces, con el agua a punto de entrar en sus orificios nasales, los israelitas soltaron el control y demostraron tener certeza en un resultado positivo. Pusieron sus vidas en manos de la luz. Una fracción de segundo más tarde, estaban respirando con facilidad mientras las aguas se dividían y se elevaban hasta los cielos. Michael también estaba a punto de ahogarse. Miró a su contador y dijo, el jefe de ventas no ha robado dinero. Este dinero no ha desaparecido. Luego añadió, nunca puedes perder algo que es realmente tuyo, ni ganar algo que no lo es. El dinero aparecerá y si no lo hace, es porque nunca fue mío desde el principio. Michael estaba inyectando proactividad en la situación. No iba a reaccionar a ninguno de los posibles resultados. Esa era la clave. Tenía la certeza de que fuera cual fuera el resultado, sería el mejor para su comprensión y su crecimiento espiritual. Su contador también tenía certeza. Estaba seguro de que Michael se había vuelto completamente loco. Así que se supone que debo quedarme aquí y no hacer nada, exclamó el contador. No deberíamos iniciar una investigación. Estamos tratando de dirigir una empresa. El contador estaba totalmente aferrado a su creencia de que el dinero había sido robado. A Michael le tomó una hora convencerle de que estuviera abierto a otra posibilidad. Primero, dijo Michael, quiero que aceptes la posibilidad de que el dinero no haya desaparecido. Segundo, si ha desaparecido, de alguna forma nunca fue nuestro. Lo habríamos perdido en otra inversión o nuestros beneficios del año siguiente habrían disminuido en la misma cantidad. En otras palabras, pase lo que pase, será lo correcto. Debemos tener la certeza de que el resultado será lo mejor para la compañía desde un punto de vista espiritual. Cuando lo hayas logrado, entonces, realiza las gestiones que harías normalmente. Aunque el contador no entendía totalmente lo que Michael estaba diciendo, volvió a la mañana siguiente con la noticia de que habían aparecido 88 mil dólares en un barco de Winnipeg, Canadá. Hemos encontrado los cheques, explicó el contador, pero el dinero en efectivo todavía no ha aparecido. Con calma, Michael respondió, el dinero en efectivo también aparecerá. Nadie puede tomar lo que por derecho nos pertenece, y si no aparece, no era nuestro desde el principio. Michael estaba de nuevo haciendo un gran intento proactivo de no ser un esclavo, de no estar bajo el control de ningún resultado positivo o negativo. Al final resultó que el jefe de ventas había intentado robar el dinero. Pero al llegar a Florida, dos días más tarde, cambió de opinión. Entonces, llamó a Michael por teléfono y le confesó todo. No dudo ni por un momento que el principio cabalístico de la certeza jugó un papel esencial en lo ocurrido, dijo Michael más tarde. Antes de estudiar cabala, habría enviado un par de hombres combates de béisbol para que buscaran al ladrón. Probablemente nunca lo habrían encontrado y a mí me seguirían faltando los 100 mil dólares. Mi presión sanguínea se habría disparado y estaría viviendo una vida llena de sentimientos de venganza, victimismo y negatividad. Afortunadamente, soy libre de todo eso. Según muchas enseñanzas espirituales, incluida la cabala, la conciencia crea nuestra realidad. Lo que deseamos es lo que recibimos. Si sentimos incertidumbre, recibimos la energía de la incerteza. Si respondemos a las crisis con preocupación y pensamiento negativo, aumentaremos las posibilidades de obtener un resultado doloroso, pero también podemos poner fin a nuestras dudas y reemplazarlas por certeza. Si así lo deseamos, podemos desbaratar la agenda del oponente y reemplazarla por milagros. La creación de milagros. En una carta que le escribió mi padre a su maestro, el Rav Brandwein, explicaba este principio. Está escrito en el Zohar, Beshalaj 180. La oración que la gente reza y clama al Creador, especialmente en tiempos difíciles, Dios no lo quiera, forma parte de las leyes espirituales de la naturaleza para acelerar la salvación y ayudar en tiempos de angustia. Pero para que se produzca un milagro que está por encima de las leyes de la naturaleza, se requiere el autosacrificio. Esto es lo que quiso decir el Creador cuando le dijo a Moisés, ¿por qué me llaman a mí? Puesto que un milagro, la división del mar rojo, más allá de la naturaleza física, debe revelarse a los hijos de Israel de ahí la orden de Dios a Moisés. Háblale a los hijos de Israel, diles que deben seguir avanzando, que muestren el autosacrificio abajo. Y luego, el nivel superior, que reorganiza todos los sistemas naturales y convierte los mares en tierra seca, despertará y transformará el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Salmos 107.35. Y acelerará la salvación para su pueblo, no de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Si quieres ver cómo ocurren auténticos milagros, intenta desactivar los pensamientos de incertidumbre cuando te enfrentes a obstáculos aparentemente infranqueables. Empieza a enfocarte en eliminar el pan de la vergüenza y desenfocarte en los resultados. Recuerda que en el mundo sin fin ya tenemos los resultados. Michael ya sentía la dicha en el mundo sin fin por tener los 100 mil dólares en su bolsillo. Sin embargo, lo que Michael no tenía en el mundo sin fin era la capacidad de ser proactivo y dar rienda suelta a su gen de Dios. Él obtuvo esa oportunidad en este mundo cuando el dinero desapareció y él no reaccionó. Una vez que Michael aprovechó esta oportunidad para eliminar el pan de la vergüenza y transformarse de reactivo a proactivo, logró el objetivo original de la vasija, convertirse en la causa de su propia plenitud, en lugar de ser un efecto, y crear algo nuevo, una conciencia proactiva en lugar de una reactiva. Una vez que Michael logró esta hazaña, la luz pudo fluir libremente. El dinero era libre de regresar porque Michael había realizado el propósito de la creación. Si Michael hubiera reaccionado, habría perdido esta oportunidad. Y el dinero pudo haber desaparecido para siempre. También se habría visto forzado a enfrentarse a una oportunidad, desafío similar en algún momento del futuro porque todavía habría un ticún, una transformación esperando ser realizada en su vida. Para ayudar a mantener un estado mental proactivo en situaciones difíciles, tenemos el undécimo principio de la cábala. Undécimo principio. Cuando los desafíos parezcan insoportables, inyecta certeza. La luz siempre está ahí. Inyectar certeza en una situación no significa que siempre obtengamos el resultado que deseamos. La certeza simplemente significa saber que la mano invisible de la luz está en el juego con nosotros. Puede haber momentos en los que vayamos atrás en el marcador, pero finalmente no podemos perder. Recuerda que la adversidad en cualquier situación es un elemento verdaderamente positivo. Igual que el antídoto para la mordedura de una serpiente está contenido en su veneno. La luz está contenida dentro de los obstáculos de la vida. No obstante, también debemos recordar que la certeza no significa que conseguimos lo que queremos, sino más bien que conseguimos lo que necesitamos en nuestra vida para avanzar en nuestra transformación y finalmente ganar en este juego de la vida. Es tener certeza ante cualquier resultado que se desarrolla ante nosotros. Es tener la certeza de que nuestra respuesta proactiva es lo que importa realmente. Y nada más. No los resultados, no el desenlace. Es aceptar que la responsabilidad de todo lo negativo que nos golpea en la vida, es aceptar la responsabilidad de todo lo negativo que nos golpea en la vida. Es reconocer que nos ocurren cosas malas porque en algún momento del pasado plantamos una semilla negativa. No es un tema de culpa, simplemente es así como funciona. Cuando vencemos nuestra incertidumbre, creamos bendiciones y milagros tanto en nuestra vida como en el mundo. Muchas gracias, mi nombre es Eduardo Elizalde. Hasta la próxima. In La Catch.